¿Cómo están amigos? Estoy aquí en Calzada de Tlalpan Hoy lunes Este lunes 18 de marzo Y estoy viendo que están sanitizando Vengo en bicicleta Estoy viendo que están sanitizando aquí en Calzada de Tlalpan San Antonio Abad Son aproximadamente las 12 Más o menos alrededor de las 12 de la tarde Entre 12 y 1 Y podemos ver como están sanitizando Ahorita en estos momentos Personal de la alcaldía de gobierno Seguimos informando para ustedes Voy rumbo al centro Voy a ver unas cosas No me había tocado verlos Pero bueno ahorita ya se los estoy mostrando Me había tocado ver a personas sanitizando Voy a dar una vuelta al centro y me regreso Conserve la sana distancia y quédense en su casa amigos No dejen de ver su canal Mickey Noticias